Amigos de Pelota en Pelotas, la pregunta béisbolera del día de hoy es ¿Qué es un home run de campo? Es cuando no se vuelve la pelota y la agarran, agarra el jugador. Esa es la pregunta de campo. ¿Cuando la bola sale del campo de béisbol? ¿Un home run o un home run de campo? Un home run de campo. No, el home run de campo es cuando la bola no sale del parque pero el bateador logra anotar. Ok, está bien. Home run de campo. Bueno, cuando sin salir del terreno de juego, la bola, da tiempo para que un corredor avance las cuatro bases y anote. Home run de campo cuando no vuelan la barda, son las cuatro bases, es carrera. Un home run de campo es cuando el bateador no vuela la pelota pero llega hasta home. Un home run de campo es cuando con un hit el bateador anota carrera. Cuando la pelota rebasa, así se va hasta allá y nadie la alcanza. Entonces llega hasta el tope y el corredor logra correr las tres. Gracias.